Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos esta cálida recepción, esta transmisión en vivo para todo el mundo. Hoy tenemos un partido muy interesante en esta agradable tarde. El clima nos acompaña de la mejor manera para que podamos disfrutar al máximo el espectáculo deportivo. Un cielo perfectamente azul, casi no sopla viento. Las condiciones son realmente perfectas para ver un partido de fútbol. Señoras, señores, no se muevan de ahí, que ya comienza el partido. El Monumental es un estadio impresionante. Arrancó el encuentro. El Monumental es un estadio impresionante. Demichelis. Ortega. Crespo. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Abre la defensa con un pase entre líneas. Cuidado. Esta puede ser muy buena. ¡Upa! Aguanten. Corazones aguanten. Tremendo. Quita en el área. Verón. Envío largo del arquero. La juega profunda. Se anticipa. Y la aleja del área. Va con todo hacia adelante. Oscar. La juega hacia arriba. Ortega. Gran pase a través de la defensa. Se mete en el área. Puede estar el gol. Impresionante disparo. Estuvieron a esto de marcar. A esto. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. ¡Qué calidad! La abre al sector izquierdo. Buen pase. Es un pase que rompe la defensa. Ahí está el cabezazo. Estaba bien ubicado. No la pudo meter. Tenía muchas opciones dentro del área. Fue un gran despliegue ofensivo. La gol. No la pudo meter. No la pudo meter. No la pudo. No la pudo meter. gran pase, le pegó nomás ese fue un muy buen disparo que bien aprovecharon el espacio que se generó detrás de la línea de la defensa con ese pase por arriba una pena que no haya estado fino a la hora de definir Ortega la saca fuerte hacia arriba todo muy parejo entre ambos equipos abre muy bien la defensa con este pase abre la defensa con un pase entre líneas revienta el peligro y la saca violentamente Ortega se la saca de encima busca al delantero, a ver si lo encuentra qué buena pelota le pusieron intenta un pase al vacío pudo ser una linda posibilidad de peligro sobre el arco rival sí, estuvo muy bien pensado faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el pase la juega profunda te ves ayuda en defensa un jugador completo para todos ese sacrificio es lo que lo convierte en un jugador completo es cada vez más común ver futbolistas con estas características pelotazo largo y al hueso pelotazo largo y al hueco metió el disparo gol, 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 gol gol, gol, gol ¡Ahí está el autor del gol! Momento clave para irse al descanso con este gol que puede ser importantísimo de cara al segundo tiempo. Hizo todo fácil. Controló la pelota, acomodó el cuerpo y sacó un remate tremendo. Parece sencillo, pero créanme que no lo es. Se abre el marcador. 1 a 0 estamos. ¿Quién otro podía hacer el gol? Es el hombre que marca la diferencia. La saca fuerte hacia arriba. Recibe el pase en el área. Después de aquel gol, justo antes del descanso, todo sigue igual. 1 a 0 el marcador. Los jugadores al vestuario porque el árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Se ha terminado la primera parte. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. Me gustó la actuación del equipo. Lo vi equilibrado, lo vi concentrado, certero en los pases. Está justificando este 1 a 0 parcial. La diferencia solamente es de un gol. Esperemos que el segundo tiempo traiga más emociones. Para los rezagados no se preocupen. Esto recién reanuda. No se perdieron nada. La diferencia por ahora es de solo un gol. Pasó muy bien. Centro al área. Cabecea puede ser. ¡Sí! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! El gol llegó muy rápido. Enseguida nomás. Tan rápido que en esta parte complementaria puede haber más emociones. Enorme el goleador. Agarró ese rebote en el área y la tomó para meterla en el arco. El fútbol es un juego de errores y de aciertos, ¿no? Bueno, acá hubo de los dos. Error de una defensa demasiado estática y acierto del jugador para capitalizar esa chance. Sigue el partido. El marcador igualado. Había chances de que empataran y estos muchachos no dudaron a la hora de definir. De Michelis. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Salen de contragolpe. Se la saca de encima. Lo marcan, lo enciman todo el tiempo. No quieren que la toque. Lo están invitando a entrar a un juego que no sé si le conviene. Me parece que en el roce sale perdiendo. Se la saca de encima. La saca fuerte hacia arriba. La juega bien hacia adelante. Gran pase a través de la defensa. Gran corte, intercepta y gana el balón. La tira larga cerca del área. Ortega. Es un pase que rompe la defensa. Saca el balón y aleja el peligro. Lo veníamos anunciando. Allí está el cambio. El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota. La juega bien hacia adelante. Cuidado. Esta puede ser muy buena. Buen despeje. Estuvo rápido y atento. Se la saca de encima. Ojo que la defensa está mal parada. Abre muy bien la defensa con este pase. Está solo. Tiene que ser gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol Con este cambio agota las variantes. El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota. Se rompe el empate, se pone listo el encuentro. Nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas. Cuando el equipo más lo necesita siempre responde. Es un jugador temible. Tevez buscó profundo al delantero pero le cortaron el pase. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada pero falló en la entrega. Busca al delantero, a ver si lo encuentra. A esta altura del partido si quieren llegar al empate van a tener que poner a todos en ataque. Hasta los defensores, es el momento de arriesgar. Gran pase a través de la defensa. Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja. Pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posesión. Intenta un pase al vacío. Pase al medio. Pase largo por arriba de todos. Batistuta. Pase largo al hueco. Aleja el peligro por ahora. Esto será saque lateral. Gago recibe con peligro. La agarró genial. Aquí está. Estuvieron a nada de meter el gol. Por poco estábamos hablando de un terrible golazo. Samuel vuelve a ganarla. Cuidado, esto puede ser la última jugada del partido. A ver qué inventan desde allí. Gran maniobra la tiene pegada. Me hace vivir el fútbol, claro. Terrible balón. Samuel revienta la pelota bien lejos. Está habilitado. Se va de cara al gol. El pitazo del árbitro final. Impresionante. Sensacional. Gritan, alientan. Es una verdadera fiesta del fútbol en el estadio. Pero no hay más tiempo. Se ha terminado el partido. En el fútbol nunca hay que confiar.